Gracias por acompañarnos. Si su hijo o hija se ha quejado de algún dolor de espalda, sobre todo desde que inició la pandemia o está fuera del salón de clases, pues esta entrevista o este foro precisamente es para usted. Y aún si no se ha quejado, próximamente podría quejarse, bueno que usted sepa exactamente a qué se debe y cómo se soluciona. Para ello hemos invitado a esta conversación al fisiatra y especialista en medicina deportiva, al doctor César Gómez, a quien tenemos por acá con nosotros, y también al radiólogo, el doctor Pedro Díaz. Ambos, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, María, buenas tardes, Pedro. Bueno, esa introducción, ¿qué hicimos? Responde a lo que ustedes están viendo a nivel clínico en las oficinas, doctor Gómez. Sí, definitivamente. La pandemia ha cambiado la vida de todos, los adultos, los niños, y ahora la ansiedad con la cual ellas están viviendo durante su día a día, el cambio de rutina, no tienen su rutina habitual, de ir a la escuela y hacer sus actividades deportivas y sus diferentes actividades que hacen normalmente. Todo ese cambio ha hecho que los dolores y los problemas que veamos en la oficina son un poquito diferentes a los que veíamos antes. Ahora vemos mucha gente con dolor de cuello, de espalda alta, mucha limitación de movimiento por ese dolor en el cuello. También vemos mucho dolor de espalda, de espalda baja, asociado a estar mucho tiempo sentado, de estar mucho tiempo quizás viendo el iPad o el celular en sus casas, o cuando están en la escuela sentados frente a la computadora. Les dan dolores, ¿verdad? La frecuencia, la intensidad de esos tipos de molestias que vemos normalmente varía un poco por la situación, definitivamente. Bueno, y eso aplica también a los padres, pero de eso hablamos en otra ocasión. Doctor Díaz, en su oficina, los que llegan ya para hacerse pues alguna prueba radiológica, llega una gran cantidad por dolor de espalda. Pues mira, como bien comentan, todos sabemos que el dolor de espalda es posiblemente el síntoma más común que tenemos hoy día, ¿verdad? En la medicina. O sea, eso es uno de los complaints o el complaint más común que existe hoy día en todas las edades across the world. Así que, evidentemente, recientemente, pues durante toda esta pandemia hemos podido ver y pues una de las cosas que nosotros tenemos como preocupación y que queremos concientizar es que con el homeschooling, como nuevo método de enseñanza, pues es posible que podamos empezar a ver algunos ciertos incrementos en este tipo de síntomas de los niños. Como tenía el doctor Gómez también, nuestros niños antes estaban acostumbrados a tener una rutina diaria en la cual se combinaba, ¿verdad? El ir a la escuela con ejercicio físico, con mucha actividad física. Después de ese tiempo de escuela y muchas de esas rutinas, pues se han visto interrumpidas y algunas de ellas básicamente nublas en cuanto a actividades físicas se refiere dependiendo el deporte específico que su niño o su hija, ¿verdad? Practique. Así que, a nuestras oficinas radiológicas sí llegan, ¿verdad? Muchos niños con diferentes tipos de signos y síntomas que están asociados, evidentemente, a los diferentes patrones de ansiedad o diferentes patrones que puedan tener de posición en base a la disminución de actividades físicas que han hecho recientemente. Así que, evidentemente, como el doctor Gómez, pues hemos visto muchos niños enviados a nuestra oficina para hacerle algunos tipos de rayos X por problemas de espamo a nivel muscular, a nivel de cuello. También se reflejan dolores de cabeza, problemas de síntomas de la visión y demás. Pero lo importante de nosotros como radiólogos concientizar a las familias y demás es que realmente el médico primario, ¿verdad? El médico que debe evaluar, ¿verdad? De requerir cualquier estudio radiológico. Los estudios radiológicos en la evaluación de un dolor de cuello que ya viene cuando ya se ha la acción primaria y se han hecho una serie de tratamientos conservadores en los cuales, pues, no ha respondido a tratamientos. Así que nosotros tenemos una intervención, pero es en otras facetas de ese dolor o con otra serie de presentación. Pues vamos a hablar de en qué momento ese dolor de espalda requiere atención médica, ¿verdad? Porque pudiese ser algo pasajero, algún espasmo leve. Vamos a comenzar con el doctor Gómez para que oriente a los padres sobre cuándo hay que atender eso por un médico. Bueno, una razón obvia de que haya que recibir atención médica es cuando es por un trauma, ¿verdad? Cuando es una caída, un accidente o un golpe que reciba el niño o el paciente, pues es importante evaluarlo para estar seguro de que no sea una fractura, de que no se haya lastimado algún músculo, ligamento, un tendón. Eso sería definitivamente una razón para tener una evaluación médica. Otra razón que también uno tiene que estar pendiente es cuando lo dura más tiempo, ¿verdad? Quizás da dos, tres días, cuatro días con un dolor bastante intenso, que cuando un niño que usualmente no se queja, sigue quejando del dolor, pues uno dice contra, pero en realidad déjame evaluarlo. Aunque no haya tenido un trauma, es bueno que lo lleven a un médico para evaluarlo. Cuando lo traen a nuestra oficina, uno le hace un examen físico, le hace un historial y hay unos red flags, ¿verdad? Que nosotros podemos evaluar y saber si el paciente necesita entonces algún estudio radiológico o a una otra intervención. Uno tiene que, cuando hay espalda baja, uno siempre tiene que pensar que sea una condición más seria, como por ejemplo una escoliosis, que es una desviación de la curvatura, que es relativamente común. La mayoría de los casos no hay que hacer mucha intervención con esos pacientes, pero si es una desviación muy grande, pues podría necesitar un brace o podría llegar a necesitar una cirugía. O sea que eso es importante, ¿verdad? En el examen físico uno va a ver ciertas cosas para sospechar de que puede hacer una escoliosis. También en el cuello, cuando empieza a haber mucha limitación de movimiento. Pero es importante destacar, ¿verdad? Que como estamos hablando el otro día y tú mencionaste también, Mayra, que con el homeschooling es totalmente diferente a la rutina de estos niños. La actividad física en general va a disminuir considerablemente. Entonces los músculos se debilitan y empezamos a necesitar, ¿verdad? Esos músculos del core, del abdomen y de la espalda baja y los mismos de las piernas, que son los que notan estabilidad, se debilitan y entonces es más probable que los niños desarrollen dolores de espalda. También la mala postura, como estamos hablando, tanto el tiempo en la computadora, si la silla que tiene no es una silla apropiada, que ¿verdad? Que le dé un buen soporte lumbar, que le dé un buen soporte en el cuello, que tenga los brazos apropiadamente a 90 grados, que tenga una silla pequeña donde puedan tocar el piso, porque muchas veces están usando las sillas de los papás, de los adultos, que ni siquiera pueden tocar el piso y no están muy cómodos. Es importante que tengan una buena silla, que la visión de la computadora le quede a nivel de los ojos y estar pendiente de todas esas cositas, porque esas cosas le pueden afectar y le pueden dar una mala postura, dolor en el cuello o dolor en la espalda baja. Usted está hablando de economía, ¿verdad? Que tiene que haber esa. Correcto. Pero lo que le planteo es que ante la gran demanda que hay, ¿verdad? De todos estos equipos de oficina, etcétera, como usted señala, muchos estamos resolviendo, ¿verdad? Con lo que ya había en la casa, con lo que es del padre. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque, pues, si uno va a buscar a veces la silla adecuada o el equipo adecuado para el niño, no está disponible. Bueno, ya, eso es difícil de resolver. Uno tiene que tratar de buscar y coger la silla más apropiada que tengas en el hogar que le pueda servir al niño, porque definitivamente existen sillas que son las apropiadas para los niños y hay varios sitios, ¿verdad? Todo está escaseando, todo se está tardando más en llegar y es un problema, ¿verdad? Tratar de conseguir el equipo apropiado y ahora, junio y julio, en el verano, todo el mundo buscando escritorio porque había que crearle un área para estudiarle al niño y no todo el mundo tiene una oficina en su casa para que el niño estudiara y a veces el escritorio es muy bajito, el escritorio es muy alto. O sea, que, pues, quizás, pues, buscar ponerle cosas para poder levantar la computadora para que quede a nivel de los ojos y no tengan que estar levantando el cuello ni así ni así, ni que quede tampoco a la derecha ni a la izquierda, sino que quede lo más derecho posible. Eso es súper importante. Y la silla, de nuevo, que sea una silla apropiada. Tienen que buscar, ¿verdad? La del comedor, la de la terraza, de donde sea que la silla que sea la más apropiada y tratar de que tenga un buen cojín también. Otra cosa que yo también le menciono a los niños y a los papás es que se paren, ¿sabes? Que durante el día se levanten de esa silla y hagan movimiento y hagan estiramiento. Porque estar mucho tiempo en una posición, para un niño, bueno, ni para un adulto tampoco, pero estos niños que no están acostumbrados a esto, que durante el día en la escuela se mueven mucho, pues, es súper importante. Y otra cosa súper importante es que empiecen a hacer mucha actividad física, que se acostumbren a sacar por lo menos una hora del día para hacer ejercicio, ¿verdad? Y se pueden, hay muchos apps de ejercicio, en YouTube hay un montón de ejercicios que se pueden buscar y hacer ejercicios de fortalecimiento general de todo el cuerpo, abdomen, espalda, baja, brazos y piernas. Y también hacer el culo, sacarlos a correr bicicleta, que muchos niños ni siquiera saben correr bicicleta en esta época, no los dejan salir a la calle nunca. Sino ir a correr, irse al parque, ¿verdad? Con las precauciones apropiadas, con una mascarilla, para hacer el ejercicio. Y, ¿verdad? Con un familiar a hacer baloncesto, a jugar tenis, beach tenis, lo que quieran. Un ejercicio cardiovascular y ejercicio de fortalecimiento, estabilización de las clinturas, súper importante. Doctor Díaz, ¿cuándo llegan hasta usted estos pacientes? ¿Llegan quizás porque esas posturas le provocan algún daño a nivel de la estructura ósea? Perdóname, ¿me puede repetir la pregunta? Bueno, estaba preguntando cuándo llegan esos pacientes con todos esos síntomas hasta usted, hasta la oficina del radiólogo, y si es que alguna de estas posturas pueden provocar daño, ¿verdad? O alguna otra anomalía a nivel del sistema óseo. Pues, a nosotros nos llegan usualmente, cuando ya los ha visto el médico primario, en ocasiones ya ha sido visto por un subespecialista, tal vez como el doctor Gómez o como el doctor Reyes, ¿verdad? Y pues llegan para una evaluación, ya sea de la estructura ósea de la columna vertebral, para ver si tiene algún grado de desviación de su columna. Nosotros hacemos unas placas especializadas para determinar los niveles de escoliosis y poder proveer información al respecto. En otras ocasiones, pacientes que tengan síntomas de trauma, pues eso los podemos ver, ¿verdad? También a nivel de la sala de emergencia, los podemos ver en los centros, cuando es por trauma. Y a eso sí le hacemos estudios radiológicos, porque el diagnóstico de una fractura y demás, pues es algo que hay que detectar de inmediato para que conlleve un tratamiento adecuado. En ocasiones, muchos de estos niños pueden presentar síntomas neurológicos. Y ya cuando presentan síntomas neurológicos, pueden llegar a nosotros, referidos por ya sea el neurólogo, o ya sea referidos por el fisiatra o el ortopeda de espalda que los está viendo en una consulta. Así que, en estas ocasiones, pues evaluamos para algún tipo de herniación discal y que tenga algún problema de debilidad muscular o radiculopatía a nivel nervioso. Así que, esta serie de síntomas son los que nosotros ya vemos cuando ya están más, son síntomas más perseverantes, ¿verdad? Con una serie de sintomatología asociada complicada. Pues eso usualmente son los niños que nosotros podemos ver para evaluar más a fondo con otras modalidades de alta nivel, como ya sea el CITICAM o el EMARAI, dependiendo de la indicación. Quería añadir a lo que dijo el doctor Gómez, que otra de las precauciones, ¿verdad? Yo en lo personal tomo con el niño, es que en estos tiempos que los niños ya están pasando un tiempo en un monitor de computadora, por largas horas por el homeschooling, pues yo evidentemente trato de esforzar que haya una rutina después de ejercicio, una vez acabamos el día de la escuela, y trato de limitar el tiempo en que mis niños van a utilizar otros modelos electrónicos. dentro de su rutina, porque si ya van a estar 5 o 6 horas al día en una computadora, un monitor electrónico, pues trato de fomentar el que ellos puedan tener otros tipos de actividades en los cuales puedan desarrollar otras habilidades y que no tengan que ver con la actividad electrónica, simplemente para que puedan utilizar otros músculos del cuerpo y que hagan otra serie de movimientos en los cuales puedan evidentemente contribuir a una mejor salubridad de su posición y su postura. Más allá de la situación actual por el COVID, ¿verdad?, y todos estos cambios que ustedes han señalado, esta es una generación que está demasiado relacionada, ¿verdad?, su relación con el aparato electrónico. Es tan intensa que los niños están prácticamente todo el tiempo, ¿verdad?, todo el tiempo pegados ahí. Esto anticipa, y es la pregunta para ambos, que estos niños van a tener de adultos unos serios problemas a nivel moral y quizás incluso hasta más graves. Bueno, definitivamente, yo quiero hacer un comentario de él que no son solo los niños. Sí, es solo los niños. Nosotros somos un modelo y nosotros, ¿verdad?, los celulares, estamos todo el tiempo pegados a los celulares. Ahora se puede hacer todo con el celular, se puede apagar la luz, el agua, se puede hacer todo con el celular. Para mirar si está lloviendo, ¿no?, lo buscamos en el celular. O sea, es que, en verdad, nosotros somos un modelo y en verdad tenemos que aprender a entender eso y alejarnos un poco del celular nosotros también. Sí, definitivamente, estar mirando el celular, como muchas veces hacemos, ¿verdad?, nos ponemos en esta posición, como que bajamos el cuello. Ay, eso duele, ¿verdad? Esa posición de flexión en el cuello todo el tiempo. Yo tengo dolor en el cuello todo el tiempo, o sea, en realidad, y me doy cuenta que estoy todo el tiempo con el celular. Y tenemos que entender que tenemos que descansar de estar, no solamente el cuello, la espalda alta, sino también los ojos. Los ojos también se nos secan, podemos tener visión borrosa, la pérdida de, ¿verdad?, de la agudeza visual. Podemos perder más temprano para estar tanto tiempo viendo el celular. Definitivamente, pues, hay que hacer ejercicio, lo que hemos estado mencionando. Hacer ejercicio en la tarde, después de que acaben la rutina de sus estudios, tratar de que hagan ejercicio en una vocal vascular de fortalecimiento, incluyendo el cuello, incluyendo la espalda alta, para evitar esos problemas. Una cosa que yo hago a veces es que sé que tengo que hacer algo con el celular en la tarde, y cojo y me acuesto, y entonces estoy mirando para arriba, en vez de estar mirando para abajo, y ahí estoy con el celular haciendo algo. Trato de hacer ciertas cosas en la computadora también. Pero ahora que usted menciona eso, hay muchos equipos, ¿verdad?, que asisten en el manejo de los aparatos electrónicos, y son muy buenos porque permiten distancia, uno los puede colocar en cualquier sitio. Cuán aconsejable es, entonces, ya que no podemos quizás despegar totalmente al niño, al menor de edad de esos aparatos electrónicos, poder complementar con alguno de estos aparatos que existen en el mercado. Igual que cambiar la posición de pararse y dejar de no estar todo el día sentado, definitivamente cambiar la posición de donde tienes el celular es bueno. Aquí abajo es donde uno tiene, porque es donde está más cómodo con los brazos. Mira, subirlo aquí arriba, subirlo acá, acostarse, como te mencioné, tener un aparato donde tú lo pongas, transmitirlo a la televisión. Todo el mundo tiene una forma de transmitirlo a la televisión, pues transmitirlo a la televisión y lo ves en la televisión, y tu ángulo de visión y la posición tuya del cuello va a cambiar también. Y pues, definitivamente, estos niños son otra generación, no solamente por el COVID, sino porque tenemos el celular y el celular. Tengo dos formas de que se mantengan en una buena postura, porque yo tengo 40 y en verdad me duele el cuello. O sea, yo hago bastante ejercicio, me mantengo, y sé de esto, y me mantengo en condición física, me mantengo haciendo ejercicio, y me molesta el cuello, estoy todo el tiempo viendo el celular. O sea, que yo me imagino que esto le está pasando, y lo veo en mi oficina, que le está pasando a mucha gente. Entonces, usted también tiene ese tipo de conversación, que usted quizás no tenga la interacción directa con el paciente, pero si tiene la oportunidad de hacerlo, ¿qué le aconseja a ese paciente que vino para verificar ese dolor de espalda? Pues sí, muchas veces en la interacción mía con pacientes, como bien dice el menor, debido a mi profesión de radiología, pero sí, siempre aconsejamos, ¿verdad? Con toda esta metodología nueva de dispositivos, número uno, es importante siempre tener concientización del tiempo de exposición. Yo soy radiólogo, y evidentemente estoy en un monitor todo el día trabajando, mis pacientes los veo a través de un monitor. Así que, evidentemente, sé de lo que eso conlleva, y utilizo sillas ergonómicas para hacer mi trabajo, y utilizo unos monitores especiales para hacer mi trabajo. Evidentemente, como bien dice el doctor, utilizo mis tiempos de descanso, en los cuales me muevo, me estiro, estiro mi cuello, y me doy una... O sea, que entiendo que todo el mundo debe mantener una actividad física, mantener tiempos de reposo en los lapsos que se pueda, para poder mantener una posición saludable. Y a la misma vez, si va a nuestros niños que van a estar crónicamente en homeschooling, no sabemos cuánto va a durar, pues es importante que vayamos tomando esas medidas preventivas para, en el transcurso del tiempo, poder ir previniendo de posibles encuentros con problemas médicos que podamos tener. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues ahora mismo no las podemos descifrar, ¿verdad? Porque científicamente no podemos descifrar qué es lo que va a ocurrir, pero evidentemente vamos a volver en el futuro, y volver a evaluar la data, y vamos a ver análisis que se van a realizar en cuanto a cómo este nuevo sistema empieza, ¿verdad? El desarrollo de estos niños. Esto no es nuevo tampoco, ¿verdad? Porque nosotros pues todo el tiempo hemos ido a la escuela, hemos tenido diferentes métodos de enseñanza, pero es importante que, como esto es una generación nueva, que tienen exposición a los dispositivos en y fuera de la escuela, y van a estar por la igazora, pues yo creo que es importante promulgar y promover el que haya una actividad física, en la cual ellos desarrollen los otros músculos, que los van a ayudar a tener una posición más saludable, y que los pueden ayudar a disminuir cualquier incidencia de algún dolaba, o algún espasmo, o algún problema muscular. Definitivamente esto ya está definido y está descrito, iPad Neck es una condición que se conoce, que ya ha sido descrita por el iPad, porque han surgido evidentemente muchas datas al respecto, y hay dispositivos creados para la prevención de lo mismo. Claro, lo importante es que ese adulto, ese tutor, esté al pendiente, ¿verdad?, de lo que manifiesta el menor de edad, el niño, si es necesario, ¿verdad?, a su médico primario, que le referirá a un fisiatra, a un experto en medicina deportiva, que a su vez lo referirá al radiólogo si es necesario. Correcto, totalmente de acuerdo. Pues no sé si quisieran añadir algo antes de este ritmo, sobre todo para volver a reiterar la importancia de que estemos proveyendo las facilidades y los equipos adecuados a los niños para evitar esos dolores de espalda. Empecemos con el doctor Gómez. Pues una cosa que no comentamos mucho es que en esta pandemia también se ha afectado mucho la parte mental, ¿verdad?, obviamente el cambio de rutina, no ven a sus amigos, no hacen el ejercicio que están acostumbrados, muchas veces se alejan del deporte que estaban haciendo porque no lo pueden hacer, porque por distanciamiento social no se puede hacer, pero eso crea mucha ansiedad y puede causar mucha depresión, ¿verdad?, y eso puede aumentar la cantidad de quejas de los niños de dolores musculares y a veces en realidad, ¿verdad?, quizás tienen un poco de espasmo, pero en realidad lo que te están diciendo es que están ansiosos, que están deprimidos porque no saben cómo expresarlo. Y pues hay que estar pendiente de esa parte emocional y mental también y buscar ayuda profesional. Hay muchos psicólogos, hay muchos psiquiatras de niños que son excelentes, que pueden ayudar. Y de nuevo, la prevención de esos problemas de ansiedad y depresión es lo mismo o similar, ¿verdad?, y que la prevención de los problemas musculosqueletales. Hacer ejercicio es súper bueno para la parte mental y para la parte física, fortalecimiento y cardiovascular, cambiar mucho de posición, como hemos mencionado varias veces, tener la ergonomía correcta, silla, la altura del monitor y demás, cambiar mucho de posición, de nuevo, si estás media hora o una hora, pues tratar de pararte, hacer estiramiento y fortalecimiento, como hace el doctor Díaz todo el tiempo cuando está trabajando, y menos tiempo de posición, como que mencioné el doctor Díaz también, que hacer con sus hijos, pues eso es súper importante que todo el mundo lo haga, buscar no estar todo el tiempo en la televisión ni en la computadora, sino que hacer otras cosas, hacer actividades outdoor, para tratar de evitar que esas cosas sucedan. Un comentario que también quería hacer es que antes le decíamos a los niños, nos preocupamos por la mochila, que tuviese poco precio en la mochila y que se usara los dos straps en la mochila, ahora es que tienen que estar sentados apropiadamente en la casa, o sea que los tiempos cambian y las cosas cambian, volveremos a la mochila eventualmente si Dios quiere, pero por ahora hay que estar pendiente de la posición en la casa, en la oficina donde están estudiando en la casa. Sí, y que son nuevos retos, doctor Díaz. De igual manera, concuerdo con el doctor Gómez, es importante que los niños, nosotros como padres, que somos padres también, y como médicos, mantener la salud mental y la salud física van de la mano, así que es bien importante que como padres estemos pendientes de la salud mental y emocional de nuestros niños, que ellos puedan integrarse, acoplarse a esta nueva rutina, a esta nueva realidad de vida que ellos tienen y ver y observar y supervisar y que ellos la puedan manejar y tolerar de una manera apropiada y de igual manera estar pendiente a si no hay síntomas y buscar ayuda de aquellos profesionales de la salud que así lo requieran y nada, mantenernos firmes en cuanto a las medidas de prevención ante el COVID-19 y mantener, siguiendo nuestra distancia, que esto es algo temporero y eventualmente volveremos a nuestra humanidad. Que así sea, doctor. Esperemos que sí. Pues muchísimas gracias a ambos por esta orientación. Es una información bien valiosa, no solamente para nosotros acá en Puerto Rico, sino para el mundo entero que vive lo mismo, ¿verdad? Las clases a distancia, etcétera, y todos en la casa en esas mismas posturas. Así que todos esos consejos también son para nosotros los adultos. Mire, yo tengo este cojín. Porque paso así mucho tiempo sentada, ¿verdad? Haciendo parte de mi trabajo sentada al igual que ustedes. Así que voy a, ya anoté algunas de las cosas y sobre todo hacer más ejercicio. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación. Bueno, y que estén muy bien y al público le vamos a invitar a que compartan esta información. Nos sigan en todas las plataformas de las redes sociales bajo arroba revista MSP y también pueden escuchar esta conversación en el podcast que subimos a SoundCloud. Así que, doctora, pueden compartir esto también con sus pacientes y sus familiares. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.